Es que esta agua nace en esa poza que está aquí. Ya no hubo jabón pero ni pedo. Aquí está este árbol. Les vuelvo a mostrar. Este es el árbol que da esta fruta. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de vuelta con un nuevo video para el canal. Así es amigos, estamos de regreso con un nuevo video para el canal. Y el día de hoy tenemos una aventura bastante, bastante chingona. A pesar de que amanecimos con un clima bastante rico, bastante lluvioso. Pues eso no nos detiene para ir a investigar. Para ir a conocer cosas nuevas que vamos encontrando aquí donde nosotros vivimos. Y como están leyendo en el título amigos. Vamos a ir en busca de la fruta prohibida. Le vamos a llamar fruta prohibida. Porque es la primera vez que descubrimos esta fruta. Que tiene un sabor particular. Que tiene un sabor a mango, a durazno. Y sobre todo amigos que es increíble. Porque cuando la empiezas a pelar. Cuando empiezas a partir la fruta. Yo siento como un aroma como a rosas. Como el olor de las rosas. Y es algo muy particular. Porque los chicos también sienten el mismo aroma como a perfume. Yo lo siento como a rosas. Pero es un olor muy muy agradable. Y el sabor de la fruta de verdad. Déjenme decirles que está muy 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 rico. Y sobre todo me recuerda muchísimo al video de Falconi. De la fruta de los 7 sabores. Y el sabor amigos de verdad es increíble. Yo acabo de probar solo una. Jorge descubrió esta fruta que está deliciosa. El día de hoy amigos nos vamos a dar a la tarea de ir a conseguirla. Ojalá podamos encontrarla. Y sobre todo para que les pueda mostrar como es la consistencia. Como es la fruta esta por fuera. Y como es por dentro. Así que amigos sin más que decir. Y pues ya creo que el clima ha parado. La lluvia ha parado. Así que vamos a ir por el descubridor de esta fruta. Así que vámonos. Amigos ya venimos en camino. En busca de lo que es la fruta prohibida. Como les había dicho. No podía venir solo. Porque había una persona quien descubrió. Bueno son varias personas que descubrieron esta fruta. En una de tantas aventuras que se han hecho. A lo largo de este canal. Y de todos los canales. Porque esto se trata de aventura aquí en nuestra ciudad. Y para poder llegar a este lugar. El camino está súper súper feo. Pero pues traemos esta poderosa. Que esta madre no se queda por nada. Vean las llantotas que trae. Y esta madre no se va a quedar atascada en el lodo. Y aquí viene el descubridor de la fruta prohibida. Amigos yo no fui el descubridor wey. ¿Quién lo descubrió? El descubridor fue mi amigo el mocos wey. El mocos. Ahí está. El mocos fue el que descubrió. ¿Cómo descubriste esa fruta wey? Nada pues wey es que lo miré y yo pasando. Tranquilón y la encontré. Dije yo puta madre esta chida esta fruta. No vente a la verga. No sabio que era. Así fue wey. Así fue como. El moco fue el que la encontré. Señores. Esta bien rara porque por fuera parece un chico zapote. Pero al partirla trae un color amarillo wey. Ese color amarillo sabe como a durazno y mango. O sea. Esta muy cabrón. Muy cabrón. Y esta muy rica la tenemos. Nada mas que hay que buscarla. Hay que buscarla. Les estaba explicando que también a la hora de partir esa fruta huele como a perfume. Como perfume. Como arroz. Esta bastante rica de verdad. Esta bastante rica. Solo que no tenemos terreno por acá nosotros. Habría que robar. Hay que robar. Hay que preguntar si hay. Y aquí viene la banda. Aquí está Andrés también. El buen señor. Vean. Ya nos van a acompañar. Se dejó su entrenamiento ahí con chifut. Para venir a. Para venir a esa cotorriaria. Para encontrar la fruta prohibida. La minicocha. Aquí está la minicocha. Ah no. Aquí está el chaparro. 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 Nada. Ya listo. 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 Todos venimos bien. Besitos. Más por el chaquiste. Eso sí. Trae sus sueltes. Su pantaloncito. Su tenis. Ah estas son las botitas de aventura. Acuérdense. Las botitas. Tío gordito también ya está listo. Ya listo. Y gracias a él. Venimos porque vean. Esta chulada de camioneta traemos porque. Ya hemos pasado lo que es. Todo el charco de lodo que está por allá. Y vean cómo está. Vean cómo está quedando. Las llantas. Y la camioneta. Cuéchense nada más. Y una enfermita que tenemos aquí adentro. ¿Por qué estás aquí adentro? Porque estoy enfermo. ¿Qué tienes? El virus del chinaco. El virus del chinaco. El virus del chinaco. Pues amigos vamos a seguir con nuestro camino. Ya sí falta bastante camino por recorrer. Pero esperemos poder encontrar esta fruta. Que normalmente se encuentra tirada en el suelo. O había un señor que es el que se la regaló. Pero ahorita vamos a seguir avanzando. Y pues yo creí que Jorge había sido el que descubrió esta fruta. Pero no. Es nuestro amigo el mocos. Que aquí está. Él es el mocos. Está loco, loco. Pero algo, algo descubrió el loco. Ah, ya llegó aquí. Va loquito. Ya va. Ya va loquito. Ya va. Ya va. Amigo vámonos vámonos. Que nos falta mucho camino por recorrer. Vean qué hermosos paisajes tenemos aquí. Y a casi a 10, 15 minutos de la ciudad podemos ver todo esto. Así que vámonos. Vamos. 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 Amigos tuvimos que entrar otra vez en la camioneta. Porque sí está. La lluvia está bastante fuerte. Ha empezado una temporada de huracanes. De huracanes. Y ahorita nos está llegando. Ahora sí que la mera colita. Pero está lloviendo machín. Amigos, además se soltó una oleada de apeste por acá. Güey. Muy feo. No sabemos qué sea. Como una especie de axila con trompa de viejito. Güey. ¿Qué crees que sea? No sé, güey. Es algo muy extraño, güey. Apesta gacho, güey. Sí, apesta machín. Apesta gacho. Nada más hizo. Y salió el tubo. No sé qué sea, güey. A la mierda. No mames. Yo siento que es porque ya estamos entrando al Cebollal. Porque huele como a cebolla. Ah, es el lugar. Eso es, güey. Sí. Amigos, el lugar donde andamos ahorita se llama El Cebollal. Estamos como a 15 minutos de Tuxtra Gutiérrez. Está bastante bonito. Mucha gente por acá viene a correr, a caminar o en bicicleta. De hecho, yo conocí este lugar porque veníamos a hacer unas rodadas en bicicleta. Está bastante padre, bastante bonito. Nada más que ahorita, en tiempo de lluvia, el camino se pone bastante feo. Está complicado llegar. Pero, con la bendición de aquí de... Del loco. Del loco. Del loco. Del loco, moco. Del loco, moco, enfermito. Llegamos bien. ¿Sí o no? Juevos. Porque sabe la ruta, el mocos. Él es el descubridor. Ni al vera esta, ni nadie gana. Eso sí, eh. Cabezota de Totoposte, güey. Un poquito de viejito, pebre. Trae un aliento fésido. Un viejo rancio. Ya descubrimos, señores. Ya descubrimos a dónde está la peste. ¿Por qué huele así acá? Su boca. Ya va. Su boquita. Su trompita, de loquita. Huele a mi... El ratero de manera vieja. Ya va, no apesta. A ver, sopra el que va manejando, sopra el que va manejando. Vamos, lo va a desmayar, vamos. Sopra el. Le tiró el veneno de serpiente, güey. Salió una calaverita ahí, güey. Hasta ya nos andamos yendo para el barranco. Ya vamos cerca, ya vamos cerca. Ya va, ya vamos. Ya vamos cerca. Vos me me dices... No sabemos a quién es el pez de mala voz. Hacia él o al que... Me hizo llorar. Me lo juro igual a mí, güey. Ya vamos llegando, ya vamos llegando. No estamos a nada, señores. Aquí hay que resbalar la llanta. Mira, mira. A la mierda. ¿Qué fue eso? Solo fue el pecho. Nos vamos a ir al barranco, güey. Cuidado, espacio, espacio. Está bien estrecho aquí, güey. Agón, fabbha. Aarcón csss, galeo. Agón, agón. Mostrarme en la carrera. Agón, arruinó. Hola. Afaaaa. Ólo. Where everyone's playing . Vean ese lugar amigos Que refugiarnos del agua Ya empezó a ir a ver otra vez Amigos, comenzó la lluvia nuevamente Recio, nos metimos a una especie Como iglesita pequeña Creo que es de los pobladores de por acá Aquí son como puros ranchitos Uf, güey, no puedo ni hablar, estoy bien agitado ¿Qué fue un agitante de Jesucristo? Hay que hacer ejercicio Como que acaba de haber misa Sí, güey, acaban de dejar flores, ¿ven amigos? Ese es un somé Ese es el somé De alguna celebración, ahí hay otro Y ahí están los salientes flores Quiero imaginar que acá hicieron lo de San Pascualito Porque es lo más cercano Sí, qué pedo Pero huele a flores, huele rico Está reciente, amigos, huele A que están recientes las flores Aquí hay un somé Que es muy tradicional aquí de Chiapas En algunas celebraciones de los santos Y venimos aquí Porque estábamos por aquel lado Y la lluvia empezó un poco más fuerte Y se está nublando, vean La neblina está bastante densa Venimos acá Chaparro, ¿cansado? Cansadísimo, pero vale la pena, amigos Por esta fruta tan perfecta Sí, tú ya lo probaste Muchísimo Así que, amigos, aquí estamos Vean qué bonito está este lugar Aquí vamos a esperar un ratito más Vamos a quedarnos un rato En lo que la lluvia cede Para poder ir a buscar esta fruta Y pues ya, lo probemos Y ustedes sean testigos De este descubrimiento tan maravilloso Que hizo nuestro amigo el Mocos Que aquí está Al 100 Eso, mi Mocos Amigos, ya la lluvia nos dio bastante espacio Para poder seguir investigando Vean, aquí atrás de mí hay una casita Que ya tiene buen rato aquí abandonada Y pues parece que la lluvia hizo de las suyas Ya deterioró todo Y pues ya la casita ya se cayó Estamos allá arriba En esa pequeña Pequeña iglesia que está por allá Y vamos a ir de una vez A encontrar esta fruta Vean, amigos El tamaño de este árbol Este árbol es un sabino Si no me equivoco Pero vean el tamaño Que tiene este árbol Y vean el tamaño de las raíces Hay un poco de basura Es el único feo Pero aquí hay raíces Y vean el enorme tamaño que viene Incluso está escurriendo agua Desde ahí arriba Vean Está increíble Vean Pues amigos Ya los chavos se fueron En la parte de allá Yo me quedé un ratito Observando este árbol Que está increíble De verdad que la naturaleza Nos sorprende cada vez más Y si salimos a investigar O a caminar A explorar Lo que sea Vamos a encontrar maravillas Como estas Como les digo Este árbol Está increíble La verdad también me encanta Muchísimo la naturaleza Y venir a este tipo de lugares Es lo que más me gusta Aquí está Esta bonita En la que nos venimos Porque Sin esta No hubiéramos podido entrar hasta acá Porque está muy Muy feo El terreno Y allá están los chavos Ya están los chavos Vamos a ir a ver Que ya Recolectaron un poquito más De esta fruta prohibida Por fin salió Porque ese güey Está enfermito Está enfermito En el sentido Que tiene tos No que está enfermito Salí solo Para ver la fruta Y coco parece Parece coco Vean Esta ya está abierta De tan dura Que está Es dura Observa Es dura Tenemos que utilizar Un cuchillo grande Para poderlo Es dura Hay que pelarla Está muy feo Este cuchillo ¿Ya vieron? Esto amarillo Es lo que se come Y el olor Huele como a perfume A ver Huelelo Huele como a perfume A ver Huele como a una flor A una rosa ¿Ya vieron amigos? Coincidimos en que huele A perfume Esto amarillo Uy vean eso Tiene la consistencia Y el color Del mango ¿Ya está bien? No es Es más duro Huey Más duro El sabor quizás El sabor Sí Pero La consistencia De la fruta Por fuera Y está Muy dura Está dura Es como entre un coco Una jícama Y un mango a la vez Exactamente Igual así le vi Como que tuviera Cáscara Tipo jícama Nada más Que es muy Como cueruda Está muy gruesa La cáscara Y otra cosa Me estaba dando cuenta Que es como La especie Como si fuera Un chico zapote Porque vean Como que La forma El colorcito Es como si fuera Un chico zapote Pero El sabor Es totalmente Diferente Bueno Aquí tienes práctica En pelar Frutas Amigos Les quiero mostrar El árbol En el cual Crecen estas frutas Es este árbol Que está acá Este árbol Que está lleno Cubierto por estas hojas Vean Este árbol Es el que ve Esta fruta Y no sé Si se alcanza a ver No creo que se alcanza a ver Pero Hasta arriba En la parte de arriba Están estas frutas Y se pueden encontrar Acá Vean Si lo ves a simple vista Si ves a simple vista Esto Pareciera que fuera Una roca Está muy Demasiado duro Y caer desde una altura Tan alta Y que no se rompa Esto quiere decir Que es una fruta Pues que se protege Bastante Aquí hay uno Acá también Hay otro Pero ese ya está podrido Y hay más Por acá Acá hay otro Pero ya se rompió Acá hay otro Vean Este todavía le falta mucho Por eso Los chavos ya recolectaron Unas que están En su punto Para poderse comer Y aquí está Este árbol Les vuelvo a mostrar Este es el árbol Que da esta fruta Y hasta allá arriba Hasta allá arriba Están las frutas De este árbol Bueno listo Que la están probando Y que el tío gordito Nos diga Cuál es el sabor Que siente Esta es la primera vez Que estás probando Esta fruta Que sabor tiene A ver dime Es que es raro Porque sabe Como entre durazno Y mango Exacto Pero O sea se combinan Los sabores Pero está muy muy rico Está muy rico Pruebalo Tú sabes papi Paladar Sí Está chido A mí no me gustó tanto Pero sí Está chido Está rico Yo ya la había probado Amigos La probé De hecho El día de ayer Amigos Está cometiendo Un acto Ilícito Pero Los chicos Se atrifaban Aquí Traen más la banda Mira Traen un chingo Estos son los buenos Estos son los buenos Vean Me huele riquísimo Cuando no tenga Perfuma de desodorante En la axila Yo ya ando comiendo Yo ya ando comiendo Esto Fábula Chido Te moco Ya salte La madre Ya 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 Porque viene la poli Acá hay un acedero De agua Vean Ese es un estanque Natural Hay muchas Muchas hojitas De esas Que no recuerdo Que son Son plantas acuáticas O son lirios Si me equivoco Díganme ahí En los comentarios Y aquí viene A tomar agua Las vacas Porque En este lugar Todavía Se acostumbran A criar ganado Incluso tener caballos Les voy a mostrar Aquí Donde pasa el agua Vean Aquí está todo el agua Sale de ahí Y se va Y se va Por acá Incluso hay una Tullería En la casa De la barra Ahí está Y vean La cantidad De árboles Vean Que pedo Es que me dio calor Voy a ir a recoger Esa madre Voy a echar un baño Te voy a echar un baño Ahí en el arroyito A ver Se voy a echar un baño Te dio calor Ir a recoger fruta A la vera No, vean Nada más traigo este Este huele así como a flor Yo creo que debe ser Como jabón Hace un chingo de calor ¿No va moreno? Hace un chingo de calor Está bastante calor Sí, güey Ah, qué güey Amigos, pues A Andrés Al simio le dio Pues mucho calor Ir a recoger Estas frutas Yo, vean Yo vengo con mi suéter Porque la verdad Sí siento frío Y no, él no Tiene chingo de calor Ahí está Sobres Ey, un jabón ¿No traje tus mocos? Nada, güey No traje No, güey No traje Asparo y al Oxxo Por un jabón Y vean, amigos Lo chido de este lugar Hola, güey Me estoy hundiendo Es que esta agua Nace en esta poza Que está aquí En ese ojo de agua Chido, ya listo Ya no hubo jabón Pero ni pedo Ni pedo Así nomás ya A puro jicarazo Así ya Para que ya Es buena, eh Báñate, güey Báñate Báñalo, báñalo Listo Ya bien bañado ¡Vámonos! 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 Corre, corre Amigos, hemos llegado al final de este video Ya vieron Por fin encontramos la fruta de los sabores místicos Bueno, la fruta de los dos sabores Que coincidimos aquí con el crew Que es el durazno y el mango Y no hubiera sido posible Gracias al mocos Que él fue el que descubrió esta fruta Y a toda la bala que siempre se la rifa a venir Ya sea frío, calor y lluvia Aquí el tío gordito Gracias a él porque traemos esta poderosa que no se queda Y a la bala que viene allá atrás Enfermito Bien contento Traemos como unos 5 kilos de esa madre, güey Hay que sembrar la semilla, güey Me gusta esa fruta Está chida, está chida El sabor de la fruta El enfermito Ahí va el enfermito En medio Enfermito al 100, ¿verdad? Bien recomendable Virus del chinaco El chococ y te vino a petró ¡Vamos, banda! Hasta luego, hasta luego Excelente, excelente Así que amigos Nos vamos a estar viendo en una próxima aventura Quizás en un nuevo viaje Pues ojalá que sí se arme Y la banda que viene allá atrás Entonces te lo voy a mostrar Porque esas ruedas se vienen mojando Así lo quisieron Así quisieron No se quisieron meter Que porque vienen mojados Bueno, al menos son conscientes De que ya vienen bien mojados Y aquí vienen atrás ¡Chido! ¡A la mierda! ¡Es verdad! Nos vemos Hasta la próxima, amigos